Conoce el nuevo e importante desafío del galán de Césur, el actor turco participará en la nueva versión de una reconocida serie estadounidense. El galán turco Kivan Tatlitug, protagonista de la teleserie Césur, que actualmente emite Mega, dará un importante paso en su carrera actoral. Y es que luego de que la cadena Fox anunciara que estrenará próximamente la versión turca de la popular serie estadounidense, Prison Break, se confirmó la participación del actor en la misma. En la ficción, Kivan interpretará a Michael Schofield, el personaje principal de la historia que narra las aventuras de un ingeniero quien, con el objeto de organizar desde el interior de la cárcel la fuga de su hermano, se hace encarcelar. En la versión original, el hermano del protagonista está condenado a muerte por haber asesinado al presidente de Estados Unidos, así se verá Kivan Tatlitug en su nuevo proyecto, Seguir leyendo.